...sabe que debe ganar el partido, juega con 11 futbolistas, el ganante con 10, Arsenal. El toque que venía para Lautaro Acosta, ahora mudado en aquel sector, lo acompaña Ayala, buen pase para Ayala, centro atrás de Ayala, el centro de Ayala, entró Blanco, el gol, Pascini, gol... ¡Gol! ¡De la luz, gol del Granato!